El presidente electo por el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Armando Carrillo Barragán, llamó al Consejo Ciudadano de Transparencia a iniciar el monitoreo de la actual administración municipal a fin de constatar desde ya, dijo, el adecuado manejo de las finanzas públicas. El CST, el Consejo Ciudadano de Transparencia, es un organismo recién creado, que incluso ahora en la última reunión, bueno, les dije, ¿para qué nos esperamos al día primero de septiembre? Yo creo que tiene que accionar desde ahorita porque, bueno, esperarse es como, y es decir, bueno, pues estamos esperando a aquel para poderlo presionar, ¿no? Yo creo que eso lo está viendo la ciudadanía, me lo han comentado ya, ¿no? El CST tiene que empezar a trabajar ya, tiene que empezar a meterse en la administración municipal y tiene que analizar en qué condiciones nos están entregando a nosotros y cuál ha sido el accionar de esta administración municipal, porque, pues no, ¿para qué nos esperamos, no? Ahora, hay un convenio que, pues todavía no está afinado para que una persona del Consejo Ciudadano de Transparencia esté en el cabildo. Obviamente no tendría voto porque, pues ahí la situación, la ley orgánica lo marca muy clarito, solamente son los regidores los que tienen voz y voto, pero bueno, tendríamos que hacer los ajustes pertinentes para ver cómo le entrarían el Consejo Ciudadano con respecto a voz, a las propuestas que pudieran hacernos al interior del cabildo. Entre otros temas, Carrillo Barragán, sin revelar nombres, dijo que ya se tiene conformado su equipo de trabajo, el cual entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, a quienes aún no se les ha informado de sus cargos debido al proceso de transición. Sin embargo, reconoció que su gabinete será conformado por hombres y mujeres, quienes tendrán un gran compromiso con la sociedad. La administración municipal va a estar conformada por hombres y mujeres, probos, por hombres y mujeres, con un compromiso, no solamente con el presidente municipal, con el maestro Armando Carrillo Barragán, no, un compromiso con el municipio, un compromiso con la legalidad, un compromiso con la transparencia y un compromiso directo con la ciudadanía. Prácticamente está armado, yo sí quiero decirles incluso, que muchos de los que van a estar en la administración municipal todavía no saben ellos, todavía no saben ellos. Es gente de la entera confianza nuestra, es gente reconocida en el municipio de Lázaro Cárdenas, pero no les he manifestado esto a algunos de ellos por varias situaciones. La administración que está por iniciar labores, tendrá un gran compromiso con la población, ya que tendrá que dirimir el hartazgo político que aqueja a la sociedad, por lo que el presidente electo, Lázaro Cárdenas, dijo que trabajará para ofrecer resultados y mejorar la confianza de la ciudadanía. Yo como ciudadano, bueno, pues también, también en algún momento he sentido ese hartazgo, porque vienen, nos dicen una cosa y hacen otra, es decir, no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, mucho menos habrá congruencia, y yo quiero meterme hasta la parte psicológica de estas gentes, mucho menos en lo que se piensa. Nosotros tenemos que ser congruentes, pero tenemos que ser congruentes porque hemos dicho que tenemos que dar resultados. Yo, ha sido para mí la frase principal, o el concepto principal, resultados, dar resultados. La gente quiere ver resultados. Armando Carrillo destacó que ya se está en el proceso de transición desde hace poco más de 15 días, al destacar que ya se integró el equipo que se estará llevando a cabo en la recepción de la Administración Municipal Saliente, con la finalidad de transparentar y dar a conocer a la sociedad en qué condiciones entrará en funciones la nueva Administración Municipal. La entrega a recepción inició desde hace poco más de 15 días, cuando hicimos llegar el oficio, una solicitud a través de un oficio a la Presidencia Municipal, para que se integrara nuestro equipo de recepción al equipo de entrega que ellos con antelación ya habían conformado. En ese oficio nos relacionamos a la gente que iba a estar haciéndose cargo de la recepción y los trabajos se iniciaron de esa manera. Nosotros con antelación hicimos todo esto en aras de tener más elementos y en aras de que las cosas estén bien. Y agradezco a la Administración Municipal que nos haya dado apertura a que esto se iniciara con antelación. Finalmente señaló que durante el proceso de transición ya se han dado acercamientos con distintos sectores de la sociedad, así como con el gobernador electo por Michoacán, Silvano Aureoles, con quienes ha intercambiado ideas para trabajar a favor del Lázaro Cárdenas. Nosotros hemos estado en contacto con el Consejo Ciudadano de Transparencia, con la Cámara de Comercio, con el Consejo Coordinador Empresarial, con los sectores y organizaciones del partido, con instituciones no lucrativas como asociaciones civiles en el municipio, al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador electo del Estado de Michoacán, que también por largo rato nos dio la oportunidad de estar platicando con él y poder intercambiar algunas ideas de cómo ir trabajando en Lázaro Cárdenas para que haya impacto social en cada una de nuestras acciones. Hemos estado en ese trabajo continuo, insisto, en aras de tener los elementos suficientes para poder darle resultados a la ciudadanía. Es así como el presidente electo, Armando Carrillo Barragán, da a conocer sus acciones que realizará su llegada a la presidencia municipal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el próximo 1 de septiembre. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.